Buenos días, hoy voy a comentar brevemente el dicho el necio es atrevido y el sabio comedido. La palabra necio proviene de la raíz latina nechire, que significa no saber. Por tanto, necio inicialmente quiso decir ignorante, y todavía posee ese significado. Pero hoy en día describe más a menudo a alguien que, independientemente de cuántas cosas sepa o no, piensa o actúa mal, desatinadamente, sin juicio, o describe a una persona corta de luces o infradotada. En el registro del habla común, se podrían mencionar algunos sinónimos de necio, como ser las palabras tonto, gil, bobo o lelo, por ejemplo. La palabra necio también puede conllevar la idea de imprudente o porfiado. Esto tiene sentido, ya que el necio, al no darse cuenta de sus propias limitaciones, cree saber más de lo que sabe, se cree más listo de lo que es, y eso lo hace hablar o actuar en forma imprudente, atrevida. En cambio, el sabio, que en este dicho es la persona que actúa con juicio continuo, piensa mejor que el necio, sabe mucho más que él, y por lo mismo es más consciente de sus propios límites, y por ello habla o actúa con más prudencia, comedimiento, discreción. Todo lo anterior justifica el dicho, el necio es atrevido y el sabio comedido.